It was September, that's when she went away, I was all by myself, oh yeah Nos vimos y pasó algo, aquel instante fue tan largo, el milagro de contarnos nuestras vidas al mirarnos La mirada fue una llama y la llama fue fuego, tú me diste tu teléfono, un beso y un hasta luego así Vinieron noches de vino, tinto y tertulias, hablando de miedos extintos, de experiencias turbias Decidimos ser viento y volar sin prisa, siendo antes una brisa dispuesta a parar el tiempo No supimos mirar al techo si acababa el sexo, no supimos guardar nuestros secretos bajo el pecho Yo te secuestraba entre las líneas de un poema, tú tras el perro verde veías a alguien que valía la pena Sin más problemas que ir de cena y elegir menú, sin más discusiones que el te llamo yo me llamas tú Con el futuro años luz y un pasado inservible, unimos nuestra nada si todo ya fue posible Hoy he vuelto a ver tu imagen reflejándose en un charco, he vuelto a respirarte en alguien que pasa de largo Sentado en ese banco por si acaso vuelvo a verte, he vuelto a aquel septiembre que prometió para siempre Hoy he vuelto a recordarte otra vez al levantarme, he vuelto a fingir y a decir que no debe importarme He llegado otra vez tarde y ya marchó mi buena suerte, he vuelto a aquel septiembre que prometió para siempre Luego despertábamos juntos, luchábamos juntos, salíamos al mundo para tragárnoslo juntos Fuimos dos aprendices, tú regabas mis raíces, yo te expliqué el porqué de mis arrugas y mis cicatrices Te conté mis locuras, mis sueños cumplidos, contigo el viejo lobo fue solo un cachorro dormido Los dos tan vivos surcando la vida y sus cumbres, observándonos siempre tomando apuntes Tú trajiste paisajes y ese perfume de Dior, yo en mis Nike traje manchas de mi vida anterior Nos fundimos y murió el dolor, fuimos dinamita antes y después de ti, solo hay soledad infinita Pero el amor se marchita y luego muere, cuando las gotas de placer se secan las derrotas duelen Sé que no sé amar sin que a mi espíritu le salgan hongos, ahora que ya te has ido y solo hay polvo Hoy he vuelto a ver tu imagen reflejándose en un charco, he vuelto a respirarte en alguien que pasa de largo Sentado en ese banco por si acaso vuelvo a verte, he vuelto a aquel septiembre que prometió para siempre Hoy he vuelto a recordarte otra vez al levantarme, he vuelto a fingir y a decir que no debe importarme He llegado otra vez tarde y ya marchó mi buena suerte, he vuelto a aquel septiembre que prometió para siempre ¿Cómo voy a separarme del sortilegio y la magia si de niño en el colegio saqué dieces en nostalgia? ¿Cómo asumir mi desgracia si soy solo un espectro con tantas luces fuera y con tantas sombras dentro? Hoy comprendo que vivir es esquivar el trago amargo, como si llueve y sin más saltas los charcos Hoy sé que el amor llega, juega y lo remueve todo, después se va y toca recoger los trozos solo ¡NACHI! Y genio Cafadores de instantes La mixtape La mixtape La mixtape La mixtape Gracias por ver el video.